Para opinar En su duda razonable, Carlos Puch asegura que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, parece haberse convencido del argumento con el que se defenderá el bonillazo elaborado por Amador Rodríguez Lozano, secretario de Gobierno de Baja California. Él señala que dicha reforma no es electoral, lo que limita a quién puede impugnarla y por lo tanto ni siquiera llegará a la Corte. Que sea o no constitucional, al final de cuentas, no importará. En su Serpientes y Escalera, Salvador García Soto dice que después de los mensajes del presidente a través de sus redes sociales este fin de semana, no queda claro si está victimizándose o tratando de desviar la atención por sus problemas de seguridad. El discurso sobre la posibilidad de un golpe de Estado no deja claro si lo hace para alertar un riesgo real o para inflamar el fanatismo de sus bases. Denis Dresser considera que ante el delirio de grandeza que hace al presidente compararse con Jesucristo o Francisco I. Madero, México no debería temer un golpe de Estado a la 4T, sino más bien la colonización del Estado por la 4T. ¿Qué osadía de la prensa cuestionar la palabra del Hijo de Dios? ¿Qué injundia de la sociedad civil exigirle cuentas al heredero de Juárez? Dresser señala que López Obrador podría ser el gran demócrata, pero prefiere ser el gran distractor. En sus coordenadas, Enrique Quintana cree que resulta difícil no ser pesimista ante el panorama económico del país, mismo que cuando se observa no resulta sorprendente que la inversión privada haya caído, sino que lo haya hecho aún más. Aún y con la posible ratificación del T-MEC, el país va a crecer muy poco si el gobierno no opta por otra visión. ¿Podrá hacerlo?